De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto ¿Qué podemos decir? Esta carta a los especios, esta carta a Chile, esta carta a Perú, esta carta a Estados Unidos, a Ecuador, a Panamá, a Paraguay Argentina, México Esta carta que ha sido escrita para nosotros Cómo la hemos aprovechado Cómo nos ha llenado el corazón Esta palabra de Dios que hemos ido viendo No solo ha quedado en nuestra mente para que yo soy sabio y yo me la sé Sino que ha pasado al corazón Estamos bendecidos Por eso, bendecido día Bendecida noche Tarde Bendecida vida Bendecida a todo nuestro alrededor Porque no somos egoístas No estamos engordando nosotros Solo con lo que el Señor me dice Con la palabra del Señor Y yo voy Yo que sé tanto Sino que la he ido entregando Esa es la misión La misión es que el Señor te necesita para que vayas llevando su palabra a otros que lo necesitan Así como vienen personas hacia ti Así como tú escuchas Como yo escucho Como yo veo programas Veo el retiro Veo una peregrinación Leo la palabra al Señor de alguna forma Con una vecina Con la hermana de comunidad Con lo que yo pueda salir Que la persona que me encuentro Cuando me toca ir a comprar Me está hablando Algo Algo me está diciendo Que resultó todo El otro día conversábamos Que de repente nos resultan las cosas como uno quiere Pero que lindo es reconocer y decir El Señor sabe más Yo quisiera que hoy día fuera el tiro Este minuto todo Yo les ponía el ejemplo de Emiliano Pero no en el tiempo de él Entonces eso es la confianza que tenemos en estas palabras Y veamos En estas exigencias En este nuevo camino Que el Señor nos ha ido mostrando Que nos muestra hoy día Por ahí una hermana me decía Me da miedo Me da susto de repente ¿Qué me va a pedir hoy el Señor? Pero yo le decía Mira, alégrate ¿Por qué? Porque tenso por seguro Que el Señor si te va a pedir algo O te va a permitir algo en tu vida Ya te dio antes Te dio antes la fuerza Te dio antes la sabiduría Que necesita para eso Porque se supone que tú lo escuchaste Bueno Y hoy día tenemos En seis, diecisiete Ya terminando Estamos en la armadura de Dios Esa armadura que necesitamos No la armadura del dinero No la armadura del saber No de las balas De la violencia De las piedras No Esa armadura Esas armas No sirven Las armas que sirven Son Esta Que hemos visto Que son La oración La paz Exactamente Esa escalerita Para el cielo Que es nuestra salvación Y hoy día vamos a ver ¿Cuál otra es? Y ya sabemos Ah, tú Ya sabes ¿Qué es lo que dices Cuando vas a leer la palabra de Dios? Lo que te sale del corazón Pero algo Pero y tu santo Ven, ayúdame Estoy tan apurada, señor Que mira, no sé Pero tengo que saber tu palabra Dímelo Ya solo el señor Ya con tú decirle eso Ya está listo Ahora si tienes tiempo Una oración más larga Un diálogo más largo Con el señor Y hoy día nos dice En Efesios 6, diecisiete Solo diecisiete Usen el casco de la salvación Y la espada del Espíritu Santo Que es la palabra de Dios Palabra de Dios Mira que maravilla Coloquémoslo así Escribámoslo Aunque sea a mano En una semilleta En lo que sea Y pongámoslo ahí En el frigidero En el baño En la cocina En la pieza El casco de la salvación Y la espada del Espíritu Santo Es la palabra de Dios Y con eso estamos En esta palabra de Dios Que encontramos todos Nos decía antes Que nos calzáramos los pies ¿No es cierto? Y que tuviéramos la fe Para borrar las flechas Pero hoy día Hermano, hermano querido Quedémonos con lo de hoy día Hoy día me dice Que mi espada Que mi espada Es la palabra de Dios El casco de la salvación El casco que nos ponemos Porque si me caigo No me pasa nada Que los ciclistas Que los carabineros Que todos salimos con cascos Los que trabajan en la construcción Son los que trabajan En la mina Tienen que usar el casco Por si cae algo Ya Pero aquí está El casco de la salvación Que es la palabra de Dios Así que hermano, hermano querido Aquí estamos Y digámosle Gracias Señor Por esta palabra Que nos da vida Y digámosle Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor No Aunque el mundo no entienda ¿Cómo se puede llegar a amar? Hoy te quiero declarar Mi amor No se puede llegar a amar Hoy te quiero declarar Hoy te quiero declarar Mi amor Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor